tus juegos más baratos y apoyas al canal con Eneva, link en la descripción muy buenas a todos, bienvenidos a Universo Age of Empires, soy Pilsen y bueno, en el día de hoy os voy a traer la traducción de un vídeo bueno, traducción y resumen, que hizo Hazard, también llamado Hage uno de los mejores jugadores de Age of Empires 3 es un chaval británico, pero muy joven, veintipocos años debe de tener y bueno, el vídeo es bastante reciente y os voy a ir traduciendo el porqué según él, cada civilización merece estar más arriba o más abajo en esta tier list bueno, los aztecas, los aztecas los pone como civilización de categoría C dice que hay algo bugueado, no entiendo muy bien qué alguna mecánica de esta civilización y a día de hoy, bueno, pues no merece estar más allá del último lugar pero bueno, confío en que los desarrolladores esto es una cosa personal pero bueno, confío en que poco a poco van a ir equilibrándola recordad que España antes era una de las peores civilizaciones y ahora está entre las mejores entonces, bueno, tengamos confianza amigos mexicanos y yo creo que los aztecas en el futuro, en futuros parches estarán ahí arriba bueno, los británicos son la primera civilización que pone en categoría C aunque nos advierte de que hay varios emparejamientos en los que los británicos pueden sufrir nos dice que pueden sufrir contra Rusia nos dice que pueden sufrir contra India contra Francia incluso contra Países Bajos y Portugal bueno, luego China China la coloca como una civilización de tierra dice que está muy infravalorada que realmente es bastante buena no llega a ser DLS no llega a ser de las mejores civilizaciones pero que él piensa que está infravalorada realmente y que es bastante buena bueno, sobre Holanda o Países Bajos nos dice que es una civilización de categoría S dice que la han estado mejorando poquito a poco últimamente y que hay incluso alguna manera de, con un envío o algo, no lo he entendido muy bien de en vez de tener un límite de 50 aldeanos llegar a tener 60 aldeanos y la considera una civilización de tier S bueno, antes de nada, antes de continuar mencionaros que esto es, bueno, lo habré puesto en título pero centrado en el 1 contra 1 no está centrado en Team Games en 2 contra 2, 3 contra 3, 4, 4, 4 no, solo está centrado en 1 contra 1 bueno, lo siguiente son los franceses los franceses nos dicen que es una civilización muy versátil muy redonda una de las ventajas también de los franceses es que, bueno, tiene mejores y peores emparejamientos pero incluso en un emparejamiento relativamente malo tampoco es para tanto va con una ligera desventaja pero, y bueno, después de todas estas alabanzas me sorprende que él la coloca como una civilización de tier A no llega a tier S a pesar de que, lo dicho, es una civilización muy versátil muy redonda pero bueno, no cree jaza que merezca estar en el tier S y bueno, nos explica que esto se debe a un nerfeo que hubo sobre la cantidad de recursos iniciales que venían en las cajas y no recuerdo si le quitaron 50 de alimento o 50 de madera o algo así y simplemente debido a eso ya bajo de la categoría S a la categoría A actual si no hubiera habido ese nerfeo sería categoría S bueno, y una cosa que hace ahora es poner a Francia por delante de China y es que también dentro de cada categoría a la izquierda va a estar la civilización más poderosa y en el extremo derecho la más débil dentro de esa categoría y bueno, los siguientes son los alemanes los alemanes dice que ha tenido mucha duda ha ido cambiando tu opinión mucho a lo largo del tiempo respecto a esta civilización pero la coloca la categoría A y justo por delante de los franceses según Haza, según Hate los alemanes son una ligeramente superior versión de los franceses actualmente bueno, los siguientes son los incas y los incas tienen dudas entreponerlo aquí al final de la categoría A o la categoría B y los ponen finalmente a la categoría B y dice que es una civilización con muchas posibilidades pero que requiere mucha habilidad que el jugador que los maneje sea bueno con esta civilización se conozca sus mecánicas a la perfección y eso lo cuenta como una desventaja realmente si sabes jugarla es una civilización de categoría A pero nos dice eso que tienes que saber jugarla bien y por eso en un principio la pone en categoría B bueno, la siguiente es India nos dice que ha sido una de las personas que más ha jugado con indios que cree que aquí sí que puede opinar con mucha autoridad y bueno, la coloca aquí al final del día A habla mucho sobre el tema de los recursos iniciales vale, la verdad es que no me esperaba esto pero en cada civilización se pasa un rato discutiendo sobre los recursos iniciales y por qué unos son mejores que otros etc, etc pero bueno, la deja aquí al final del día A a la civilización india incluso duda entreponerla un poquito mejor que la china pero al final la pone detrás y dice que tanto los chinos como los franceses y los alemanes son un poquito mejores que los indios fijaos, muy curioso dice que en una partida clasificada normal estaría aquí bastante buena pero que en un torneo donde ya se sabe qué mapa se va a jugar pues estaría un poquito peor y nos dice que tiene muchas estrategias pues agresivo, defensivo, puede ir a agua solo que no con tanta excelencia como otras civilizaciones pero que es una civilización versátil y bueno, finalmente piensa que es mejor hacer la lista para partidas clasificatorias en vez de para torneos y deja a India en este lugar justo detrás de alemanes lo siguiente son los Hadernus Aune si no me equivoco ya me he hecho un lío con todos los cambios de nombre que ha habido y bueno, nos dice que si es un mapa con agua si utiliza la estrategia del muelle sería sin ninguna duda civilización de categoría S pero bueno, como estamos hablando de partidas clasificadas si no sabes cuándo te va a tocar un mapa con muelle un mapa con agua y uno sin agua pues bueno pues bueno, lo pone aquí justo detrás de Alemania bueno, y en siguiente lugar viene Japón Japón os va a sorprender mucho la pondríais en categoría S y bueno, Haza lo pone aquí en el cuarto lugar dentro de la categoría A y bueno, aquí se pasa un rato analizando que si los japoneses ganan a los franceses que si está equilibrado con los chinos que si ganan si pierden contra los indios si está equilibrado contra los gatos de Nosaune bueno, se pasa un rato justificando su respuesta simplemente nos dice que considera a India un poquito más flexible que el japoneses y por eso está por delante y bueno, los otomanos no explican mucho simplemente dice que pierde y se acabó no da más explicación pero parece que lo tiene muy claro dice que puede ser bueno en algunos mapas sobre todo en mapas con puestos comerciales pero que como norma general no es buena a ver, tened en cuenta también que esto estamos hablando ya de jugadores con un nivel alto entonces a lo mejor en niveles bajos los otomanos rinden muy bien pero en niveles altos ya nos dice Haza que no el resumen es eso que es una civilización muy dependiente de los puestos comerciales y hay mapas en los que no hay muchos puestos comerciales y ahí van a sufrir muchísimo bueno, y ahora viene la más controvertida de todas las que vamos a ver los portugueses los portugueses Haza los coloca en Tier S Tigre S nada más y nada menos nos dice que son una civilización muy sólida en agua y también en tierra incluso y en mapas con puestos comerciales ¿cuál es el problema? justo pocos días después de que Haza hiciera su vídeo explicando la tier list los portugueses fueron nerfeados en tierra creo que ahora empezaban con 50 menos de madera o algo muy parecido entonces eso realmente les perjudica yo creo que a día de hoy quizás en mapas de agua sí que siguen siendo probablemente la mejor civilización sí que son una civilización de Tier S pero en el resto de mapas yo creo que ya no son tan buenos como antes a lo mejor son una civilización de tierra porque como digo es que han sido nerfeados muy muy recientemente no obstante lo voy a dejar tal y como Haza lo hizo pero que tengáis en cuenta eso que a los dos días de que Haza subiera esta lista los portugueses fueron nerfeados y que ocurre que mapas con agua siguen siendo muy buenos pero si tú juegas clasificatorio va a haber mapas con agua y va a haber mapas sin agua entonces yo creo que debería ser más bien una civilización de tierra pero vamos a dejarlo tal y como Haza lo pensó bueno y las siguientes civilizaciones Rusia y Rusia la pone en categoría C en primer lugar en categoría C pero en categoría C al fin y al cabo nos dice que Rusia es una civilización que se basa en aprovecharse de los errores del enemigo si el enemigo comete errores y tú eres ruso vas a sacarle mucha partida pero el problema ocurre cuando el enemigo no comete errores si el enemigo no comete errores y tú eres un ruso date por perdido bueno lo siguiente son los Lakotalos Lakotalos pone aquí al final del tierra nos dice que si no hay puestos comerciales esté en su sitio pero que si hubiera puestos comerciales merecería un lugar dentro de categoría C y dentro de los primeros puestos de la categoría S bueno lo siguiente los españoles y los españoles recordad que hace antes de la Definitive Edition incluso al comienzo de la Definitive Edition no eran gran cosa pero al día de hoy Haza Hides lo pone nada más y nada menos que en la categoría S y justo por detrás solo de Gran Bretaña nos dice que los españoles ganan a Portugal los españoles ganan a Holanda tienen una lucha igualada con Hadenosaunes con japoneses pero bueno que en general pelean muy bien contra Zips que están ahí allá arriba también tiene algunos emparejamientos un poco peores como contra India o Lakotas pero bueno son muy competentes ahora mismo bueno y para Suecia se lo ha estado pensando muchísimo tiempo al final la ha colocado aquí en categoría A pensaba que la iba a colocar en categoría S también ha hecho aquí algunos cambios ha puesto a los chinos más adelante y bueno así estaría la tier list falta Estados Unidos lo que pasa es Estados Unidos dice Hides que no ha tenido mucho tiempo de jugarlo y por eso no ha querido clasificarlo ¿dónde lo pondréis vosotros? en civilización A B por ahí pueden dar la cosa ¿no? los más pesimistas dirán que C los más optimistas muy 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 optimistas dirán que S yo creo que debe andar entre A y B Estados Unidos y bueno comentaros que eso esto es una tier list de un jugador experto esto es su opinión personal a lo mejor otro jugador experto te cambia un poco pero no creo que al final haya muchos cambios pero sí que puede alterar algunas cosas la tier list porque al final depende de cada persona de cómo juega cada persona pues una persona será mejor con ciertas zips y otra persona con otras y también muy importante esto es estamos hablando de una tier list de un nivel altísimo en los niveles en los que vamos a jugar nosotros yo por ejemplo que soy un jugador muy en el nivel medio pues esto no se va a cumplir al 100% ¿no? porque por ejemplo a lo mejor en el nivel medio lo que hemos dicho pues los rusos son un poco mejores porque tu rival siempre va a cometer fallos o casi siempre y te vas a poder aprovechar de ellos o los otomanos te pueden venir más más prácticos y quizás no estén tan abajo si eres un jugador del nivel medio pero si eres un jugador del nivel alto estas civilizaciones no sirven para nada en fin espero que os haya parecido interesante no sé en cuánto se habrá quedado el vídeo el vídeo de Hyche era de una hora espero que este vídeo sea de 20 minutos o una cosa así y nada más nos vemos en el próximo vídeo larga vida leyes